De verdad, arrímate al Saman de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Saludos a apostadores de Saman de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 6-9-7-1 para este lunes 5 de septiembre. Supervisa el nuevo sorteo, delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca. Juegan ya las baloteras con su autorización a apostadores. Mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu virete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de Drogas, La Rebaja y Efecti a nivel nacional. En el departamento del Cauca, acertemos y juguemos, ganadores atentos. Su número es 3-5-6-3, verifiquemos, 3-5-6-3, 35-63. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Si quieres ganar, ganar de verdad, juega Saman de la Suerte. Feliz día.